En nuestro siguiente programa les tenemos preparado recetas argentinas que nos va a preparar el chef Alberto Olvera de Casa Gancia. ¿Qué nos vas a preparar Alberto? Bueno, de entrada vamos a tener un choripán con la salsa tuco, chimichurri y vamos a tener de segundo el rey de los cortes que es el bife de chorizo con unas calcots y el cómo hacer el chimichurri. Recetas al más puro estilo argentino. Los invito para que no se pierdan Cocinando con... ¡Gracias!